La comisión en el Congreso de la República que investiga la compra de un edificio del Ministerio Público supuestamente sobrevalorado adelanta que denunciará a la exfiscal Telma Aldana. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Denuncia Telma. Pero antes, los dejo con la nota del día. La comisión que investigó la compra del edificio para el Ministerio Público entregó el informe final y concluyó que el inmueble fue sobrevalorado por más de 8 millones de quechales, porque los dictámenes de los avalúos de Dicavi, Contraloría y de la Municipalidad no coinciden. El presidente de la comisión aseguró que detectaron anomalías que el Ministerio Público debe investigar y por eso denunció penalmente a Telma Aldana para que se determine si cometió algún delito. A plantear la denuncia penal en contra de Telma Aldana y de su administración para que el Ministerio Público inicie una verdadera persecución penal con todos los documentos y argumentaciones que nosotros tenemos aquí, porque a ellos les corresponde la persecución penal y la tipificación de delitos y la individualización de los responsables. Además, los congresistas calificaron la compra como un robo millonario y que toda una estructura estuvo detrás de esto. Un robo millonario de 8 millones de quechales. Pueblo de Guatemala, juzguen ustedes. Si hubo o no hubo sobrevaloración, aquí digan y traten de defender lo indefendible, no lo van a poder rebatir. La exfiscal reaccionó a la denuncia interpuesta en su contra y en una publicación en Twitter dijo que las mafias operan con sus mentiras para intentar detener el avance de la lucha contra la corrupción e impunidad. Agregó, les da miedo mi participación a futuro. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles. La etiqueta SF denuncia a Telma. Usted ya veía la nota. Esta comisión integrada por diputados del Congreso de la República ya adelantó que denunciará a la exfiscal Telma Aldana por la compra de un edificio, según ellos, sobrevalorado. De eso hablaremos esta noche. Y para eso tenemos en el estudio a dos invitados especiales. A Marcela López Gálvez, ella es comunicadora, periodista en temas políticos y consultora en comunicación. Muy buenas noches, Marcela. Muchas gracias. Y también nos acompaña Goyo Saavedra, abogado, exdirector de Techo Guatemala, consultor y analista en temas políticos y jurídicos. Goyo, buenas noches. Buenas noches. Comencemos con este trabajo de la Comisión del Congreso de la República. Ya le hemos dado seguimiento a las sesiones, a las audiencias que ellos han girado. Las acusaciones y también los señalamientos que hacen los diputados en contra de esta compra de un edificio en la Zona 5 para el Ministerio Público. ¿Cuál es el escenario que esperan ustedes de esta denuncia que ya adelantaron los diputados, sobre todo específicamente el diputado Lago? Goyo. Bueno, primero que nada hay que decir que esta comisión fue integrada de una forma... Primero, no consiguieron los votos en el Pleno para integrar la comisión y lo hace el vicepresidente en funciones de presidente en ese momento, designando específicamente él a quienes querían que integraran esa comisión para que hicieran esta investigación. Yo creo que el procedimiento que han llevado a cabo no compete, digamos, a esas funciones. Hay que recordar que Telma Aldana en este momento es una ciudadana, ya no está ejerciendo un cargo público. Y por lo mismo, los entes investigadores oficiales y competentes es el Ministerio Público. El propio Ministerio Público ha dicho que hay una investigación que está bajo reserva y lo que ha demostrado toda esta puesta en marcha de esta comisión es prácticamente un show, una pantalla política, que lo que quiere es impedir el que haya un futuro, digamos, detrás o manchar la imagen de un futuro en Telma Aldana, lo cual es cuestionable. Y en todo caso, lo que manifestó el director de Icavi, que es la persona encargada de evaluar los bienes que tiene que adquirir el Estado, es que el avalúo del inmueble estaba en orden. Entonces, prácticamente ahí no vemos que haya ningún ilícito o alguna irregularidad, más allá de que se tenga que llevar la investigación correspondiente. El efecto político que pueda tener el trabajo de la comisión, Marcela, y que se ha anunciado que incluso será enviado al Pleno del Congreso para que los diputados puedan conocer este informe que redacta la comisión que investiga la compra de este edificio, ¿qué efecto político puede tener? Bueno, yo creo que para empezar, este realmente es un problema mediático y político, porque realmente legal, como decía el director de Icavi, y como decía mi compañero, no hay una sobrevaloración, o sea, están como queriendo encontrarle un pelo a la sopa, ¿verdad? Pareciera que en efecto todo lo quieren resolver, o lo que quieren hacer es precisamente eso, manchar la imagen del exfiscal y hacer un show político. ¿Esto es por la posibilidad de una candidatura? Sí, seguramente, seguramente. Al principio parecía que era por el tema del finiquito, la exfiscal ya tiene el finiquito, y entonces ahora hay que hacerlo mediático para entonces restarle votos desde el show, ¿verdad? Desde el decir que ella no se presentó a la comisión, que ella no quiere rendir cuentas. Entonces, esta es como el arma que encontraron los diputados, porque son diputados que también están señalados en su mayoría, para demeritar el trabajo y desgastar la figura del exfiscal. Les devuelvo esta pregunta. ¿Creen ustedes que estas justificaciones o esta narrativa que manejan los diputados que integran esta comisión pudo haber sido, digamos, respondido de alguna manera por la exfiscal si ella hubiese atendido esa cita de esta comisión? Sí, yo creo que sí. Hay que tomar en cuenta que, como te decía, realmente este problema es un problema mediático, es un problema político, más que legal. Y se tiene que responder mediáticamente. Y se tiene que responder mediáticamente. Entonces, digamos, ellos tuvieron cierta ventaja al momento en el que ella no se presentó, porque como medios lo que haces es decir, bueno, y la exfiscal no se presentó y se justificó por medio de un comunicado, pero entonces ellos ganan campo al decir ella no quiso rendir cuentas, ¿verdad? Entonces, realmente, como es un problema mediático, solucionémoslo mediáticamente. Goyo, hablábamos, creo, la semana pasada, ¿no?, cuando atendíamos este tema, y tú eras de la postura de que la fiscal hizo bien de no atender esta reunión, esta cita que le hicieron los diputados, pero ¿no crees que ella pudo haber minimizado estos señalamientos al responderles directamente las inquietudes que tenía? Bueno, ella tuvo el derecho de poder acudir al lugar y desvalidar la misma función. Como ciudadana, digamos. Como ciudadana, pero hay que recordar que no se le puede citar a un ciudadano a atender un tema, se le puede combinar, se le puede invitar a participar en ese tema, depende del ciudadano acudir o no. Yo creo que la actitud y lo que tenemos que buscar acá es no caer en una polarización de imagen o de narrativas o de hechos que no es una urgencia nacional. Estamos viendo que hay menores de edad, más de 20 mil menores de edad que en el último año han migrado a Estados Unidos, están detenidos en la frontera por las autoridades de Estados Unidos. Esa es una emergencia nacional. Ese es un tema que ya está tratando el Congreso, no un tema que le compete a autoridades competentes de investigación con el Ministerio Público. Entonces, prestar atención a eso es caer en ese juego, en esa narrativa de tratar de manchar imagen de un ciudadano, de una ciudadana en este caso, que hay que decirlo, empieza a demostrar que su trabajo rindió resultados y ha llegado a condenas, ¿verdad? Veamos la condena de Mauricio López Bonilla, veamos la condena de Juan de Dios Rodríguez, veamos la condena de Roxana Valdetix, vicepresidenta. Y entonces, todo esto que han montado es en resistencia a que hay una acción fiscalizadora que se llevó a cabo con el mandato de Telmandana como fiscal general y que eso es lo que les molesta, la persecución contra la corrupción. Y si nos fijamos en el Pleno del Congreso, ¿ustedes creen que esta narrativa va a tener resonancia en otros diputados? Porque cuando la moción de crear esta comisión se sometió al Pleno, no se llegó a los votos necesarios. ¿Creen ustedes que allí van a haber más voces que van a apoyar esta denuncia? Creo que lo que va a hacer es que van a volver a hacer lo que casi siempre saben hacer y es el show. Van a tomar la palabra, hasta podría decir que van a ver diputados de Leabac, Felipe Alejos, Galdámez, Patricia Sandoval, van a ser algunos de los diputados que van a tomar la palabra y van a decir que ellos están y van a votar a favor de leer ese informe de la comisión porque ellos quieren conocer la verdad. Ellos van a vender una narrativa como que están a favor de la lucha contra la corrupción. Pero hay que tener claro, obviamente, que esto solo es político porque el Congreso no es quien investiga precisamente a los funcionarios o exfuncionarios y mucho menos es quien tiene una persecución penal ni se encarga de dictar justicia. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche. La etiqueta SF denuncia Telma. Al regresar hablaremos de un precandidato presidencial que está generando controversia en redes sociales. Volvemos. Se anuncia la posibilidad de un candidato presidencial que enciende pasiones. De eso hablaremos al volver. Regresamos a Sin Filtro la etiqueta SF denuncia Telma. En el bloque anterior hablábamos del trabajo de esta comisión en el Congreso de la República que ya anuncia una denuncia en contra de la exfiscal Telma Aldana. En este bloque el segundo tema de la noche es anuncios ya de precandidatos presidenciales y una figura que lo anunció en estos días ha generado bastante polémica y bastantes tweets en redes sociales. Estamos hablando del señor Roberto Arzú que dice se va a postular para la presidencia de la República por un partido que no es el unionista. Llama mucho la atención. ¿Cómo ven ustedes este anuncio? ¿Y va a cuajar la candidatura de Roberto Arzú? Marcela. Ay Jesús, realmente da mucho para el análisis el hecho de que un Arzú no se postule por el unionista. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no va con el partido que su papá hizo que su papá prácticamente construyó durante años y por el que ganó la alcaldía? Tantas veces. Tantas veces. Hay que reconocerlo. Entonces, es extraño que no se esté postulando por el partido que es realmente el partido de su papá y que es el apellido que le va a dar en un caudal político. ¿Crees que no todos lo apoyaban en el unionismo para esta aventura política? No estoy tan... Quiero realmente entender qué es lo que sucedió dentro del unionista para que él no fuera el candidato de unionista. O puede ser también que estén avisados de alguna posible cancelación. Entonces, están como viendo un partido nuevo, ¿no? En teoría nuevo que es Podemos que antes era el MR. Y otra cosa que llama la atención es que el actual, si no estoy mal, secretario Luis Hernández Asmitia, también diputado en el Congreso, mencionaba ayer que ya está casi decidido que él es su candidato y que Podemos va a estar integrado por diputados de FCN y del MR y algunos independientes. Entonces, con esta afirmación no será la persona con más credibilidad en el Congreso el diputado Asmitia, pero sí vale tomar en cuenta que sus palabras significan que puede que ya estén acercándose a los votos para aprobar el transfugismo porque si él está pensando integrar Podemos con diputados de FCN y MR e independientes, eso quiere decir que ya se están negociando esos votos dentro del pleno. Y se van a agrupar en una marca nueva, digamos. El anuncio de Roberto Arzú, ¿cómo lo analizas? Bueno, yo creo que es un derecho de todo ciudadano poder postularse a cualquier cargo, hay que esperar, digamos, seguir las etapas correspondientes. Yo lo que vería es que lo que ha ocurrido en redes sociales y ese es un llamado, digamos, a la reflexión es hacerle ruido a quienes buscan que se genera ruido y controversia es hacerles la campaña en sí, ¿verdad? Porque lo que se busca al generar toda esta dinámica es que pueda haber una promoción de la imagen al partido de la polarización y lo que vemos es que generar este ruido como lo ha hecho Trump, digamos, siendo polémico en su campaña es lo que va generando un caudal de atención y de imagen que yo no creo positiva. El personaje en cuestión, primero hay que recordar que el dinero, los bienes, eso se hereda, el liderazgo, la capacidad, eso no se hereda, entonces tiene que demostrarlo y si está, pues qué bueno que participen porque las opciones que necesitamos son todas las opciones que puedan representar al votante guatemalteco y que pueda decantarse por su elección de preferencia. Lo que sí llama la atención es que se esté haciendo este anuncio dentro de una bancada del Congreso semanas después de que se ha hecho público que Alejandro Sinibaldi compró ese partido en efectivo como opción de si Roxana Valdetti le jugaba la vuelta en el partido. ¿Como un plan B? Era su plan B prácticamente entonces ver todo esto y la dinámica que envuelve lo que nos dice es un reciclaje político de algo que ya caducó que está siendo juzgado que es parte de una maraña de financiamiento electoral ilícito de vehículos electorales que no han respondido a causas trascendentales y pues si esa es la opción por la que quieren apostar pues es su decisión. Llama mucho la atención este como este testeo que están haciendo esta prueba que están haciendo creo yo yo así lo percibo en redes sociales este anuncio que hacen como que para ver cuál es la reacción de la gente ¿verdad? Opiniones a favor opiniones en contra y está el dilema que menciona Goyo hablar o no hablar de un precandidato que hasta el momento lo que está ofreciendo es digamos una controversia en redes sociales ¿cómo lo deberíamos de abordar? Realmente el apellido Arzú es lo que a él le podría generar votos su capacidad a lo largo de su trayectoria laboral y demás realmente pareciera que no tiene éxito alguno entonces como que bajo el paraguas de lo que fue su papá él realmente es donde necesita o donde pretende llegar a tener una mayoría de votos en cuanto a este testeo que están haciendo creo que el fenómeno está ocurriendo y sí creo que fue la intención precisamente de lanzar de lanzarlo a él de mencionarlo ya de casi posicionarlo como un candidato no es una casualidad el anuncio claro yo creo que no es en ningún momento algo que ay miren lo platicamos y voy a ser el candidato sino que antes del anuncio que se hizo esta semana ya había algún medio digital haciéndole una entrevista y perfilándolo como una persona arrepentida de los vicios y de los tropiezos que tuvo antes entonces sí creo que hay una intención una estrategia detrás de todo esto para posicionarlo como decía a través de la controversia el señor Roberto Arzú tuiteó hace algunos días una felicitación al candidato en Bolsonaro en Brasil y llama mucho la atención que se está pues digamos integrando a este discurso tradicionalista y de protección a la familia veremos a Roberto Arzú siendo uno de los portavoces de ese tipo de discurso tradicional Marcela seguramente él viene de una familia totalmente tradicional una familia que está sus mamás sus hermanos hay un quiebre dentro de su familia en el tema de protección a la familia y ese conservadurismo pero el discurso de su papá de su mamá de sus hermanos y en general siempre ha sido un poco como de la época pasada aunque este personaje era algo rebelde pero ¿qué piensas? ¿se va a optar un discurso tradicionalista por parte de Roberto Arzú y de otros candidatos que quieran ganarse ese voto o esa intención de voto conservador? Sí, yo creo que hay una apuesta marcada en Guatemala por tratar de hacer ese ruido lo racional digamos del votante y del ciudadano es apostar por lo que verdaderamente le hace sentido a la transformación de sus necesidades quienes apuestan por los discursos simplones y tratar de alzar digamos estos valores tradicionales que son positivos digamos dentro de la de nuestra sociedad si es lo que ha generado valor pues es hay que reconocerlo como lo que está ahí pero se piensa que la gente va a votar únicamente porque se alzan ese tipo de cosas y no hay un razonamiento del voto y lo que nos demostraron las elecciones de 2015 es que la gente piensa su voto que hay voto cruzado en específico porque hay distintas visiones de cumplir ciertas necesidades entre lo local y lo nacional y lo del congreso entonces yo creo que lo que tenemos que ver es una apuesta de valores políticos de ideas políticas con claridad y que puedan traducirse en propuesta política entonces lo que hay que buscar es que en vez de seguir el juego de esta polarización de quien responde a que o generar miedos y ruido alrededor de miedos de posible afectación de valores tradicionales es pensar cuáles son las propuestas que nos van a sacar adelante en los problemas que verdaderamente acogen a nuestra sociedad como el empleo como la seguridad como la transformación digamos de distintas necesidades como educación y salud ¿verdad? ¿Cómo separamos este discurso simple de los planes de trabajo de quienes van a integrar el equipo? ¿Cuáles creen ustedes que debería ser esa recomendación? Bueno primero creo que también vale la pena ver el panorama legal que tenemos en Guatemala y es un panorama o sea realmente tenemos una legislación bastante conservadora y él seguramente en sus discursos lo que va a prometer es proteger a la familia defender eso porque se supone que está amenazada ¿no? Entonces realmente hay que tener en cuenta de que él va a salir con un discurso de protección a la familia cuando no tenemos ningún riesgo de que ese status quo o ese conservadurismo se vaya a romper Bueno es momento de hacer una pausa la etiqueta SF denuncia Telma regresamos con más de este tema Aprovecha las promociones que Comex trae para ti 60% de descuento en tu segundo galón o jugueta de Promil Plus Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica Presenta Muy buenas noches bienvenidos a esta emisión de Sin Filtro les saluda Sara Guerrero como todas las noches un gusto compartir con ustedes información referente al clima tenemos en pantalla el pronóstico de los próximos tres días específicamente para la meseta central jueves, viernes y sábado continuamos con presencia de lluvias como remanentes del huracán Michael que estuvo afectando fuertemente el territorio guatemalteco para hoy tenemos una pequeña mejoría del clima sin embargo continuamos con presencia de lluvias especialmente por las horas de la tarde y de la noche acompañados de tormentas eléctricas hablando de las temperaturas de 26 a 27 grados centígrados serán las máximas al filo del mediodía y por las horas de la tarde y de la noche nuevamente descienden las temperaturas entre 16 y 17 grados centígrados compartimos también información referente al sol 5 con 33 está amaneciendo hoy tuvimos ya un amanecer un poco menos de humedad un poco menos también de nubosidad sin embargo por las horas de la tarde presentamos nuevamente la presencia de cielos parcialmente nublados 18 con 32 de la tarde apreciamos los últimos rayos del sol de esta manera concluimos la información referente al clima continuamos con más bueno ya tiene usted ahí el clima el pronóstico del clima para mañana pero sigamos conversando analizando de la situación política en Guatemala y es el Congreso de la República que siempre genera noticia en lo que nos lleva a esta discusión ellos continúan en esta aprobación de una reforma electoral pero lo que hoy llamó la atención fue la intención de UNE uno de los partidos supuestamente de oposición que busca quitarle al Tribunal Supremo Electoral la facultad de cancelar sancionar a los partidos políticos por financiamiento electoral ilícito ¿qué está pasando en el Congreso de la República? otro intento de los diputados de quererse zafar por la parte más sencilla Goyo definitivamente hay una resistencia que se está llevando a cabo dentro del Congreso en las distintas discusiones para tratar de frenar el peso de lo que es todo lo que puede afectar digamos sus intereses en ese estatus quo creado y lo que vemos en estas discusiones es en realidad todo lo que les va a convenir a los diputados y a los partidos políticos yo lo decía en una ocasión anterior y es que lo que vaya a salir producto de esta reforma en poco va a ayudar a la ciudadanía va a quedar pendiente una reforma integral y profunda al sistema político y al sistema electoral entonces es en verdad triste ver que lo que se había generado como una ilusión y una esperanza fuerte en la ciudadanía de generar una segunda ola de reformas desde 2015 pues ha terminado más bien en parcializarse y en terminar de cerrar la posibilidad de un cambio político ¿Ves peligroso este proyecto de reforma? ¿Puede ser incluso una restauración de avances que habíamos tenido en otras ocasiones en otras modificaciones de la ley electoral? Bueno en este caso el dictamen de la Corte de Constitucionalidad fue contundente en ciertos temas si ellos exceden parte de la reforma de lo que estaba dictaminado en realidad esa reforma no podría cobrar digamos una vigencia específica porque hay una limitación al respecto lo que preocupa más es el intento por ejemplo de lo que ocurrió hoy con Delia va tratando de pasar una moción privilegiada para conocer en tercera lectura la iniciativa 5300 que es tratar de conocer directamente por el Congreso los antejuicios ese es un tema preocupante que está ahí a la altura de una moción privilegiada que puedan en cualquier momento activar este tema nuevamente eso es preocupante ¿Qué está pasando en el Congreso de la República? ¿Buscan ellos siempre quererse zafar de estas herramientas que se le ha dado al Tribunal Supremo Electoral para auditar fiscalizar el trabajo de los partidos políticos y el financiamiento electoral? Sí pareciera que de verdad no tienen vergüenza van como tras una a otra o pareciera que quieren agarrar un paquete de reformas que van a ser de retroceso para la democracia pareciera que las quieren agarrar todas juntas y aprobarlas y que algo salga y que algo salga pero que sea para beneficio de ellos totalmente creo que en definitiva hay hasta cierta alianza tal vez no es tan evidente como lo vimos hace unos años con el PP y el líder pero definitivamente hay una alianza porque hay un silencio dentro del Congreso pareciera que casi todos los partidos están por ser cancelados o por ser sancionados y entonces ese quiebre hace que estos cuerpos se unan y digan bueno esto es lo que nos está afectando entonces nosotros actuemos en conjunto y defendámonos y es ahí donde entra la peligrosidad de que cuando hay más de 105 diputados en el Congreso algo puede salir mal algo puede salir mal ahora Marcela el Tribunal Supremo Electoral tiene un reto por delante que es implementar todos estos cambios de 2016 que no son poca cosa yo no sé por qué se asustan tanto los diputados yo a veces me preocupo más de si el tribunal va a poder aplicar todas las reformas creo que ellos tienen los diputados creo pareciera que tienen más miedo de su mayor temor ha de ser como la ciudadanía y las denuncias que puedan venir por parte de colectivos o por parte de personas con una con personalidad jurídica y que puedan accionar en contra de los abusos que ellos puedan cometer porque como decías el tribunal realmente es una institución que está sumamente debilitada pareciera que nos aparece cuando ya van a ser nada más las elecciones y lo estamos viendo ahora que dice vamos a cancelar a tales y tales partidos pero estamos a un año de elecciones entonces el proceso para cancelación podría tardarse todavía un año y medio más y estos podrían participar y podrían ganar elecciones aún teniendo un proceso de cancelación pero es porque la ley así lo permite pareciera entonces que los diputados de lo que se están resguardando es de la sociedad civil no tanto del tribunal porque pareciera que el tribunal es un poco raquítico en su accionar y tardado ¿podrá entonces en los diputados lograr su cometido de aprobar reformas que vayan en contra de los que se había avanzado o va a ser la ciudadanía la que va poder frenar estas intenciones como hoy vimos que no se lograron los votos para esta moción privilegiada que presentó la diputada BAC si yo en verdad creo que es difícil encontrar que en el lo que pueda quedar de acción legislativa vaya a haber productos positivos para la ciudadanía lastimosamente esperamos que eso cambie verdad esperaríamos que eso cambie lo difícil es el reto es en cómo terminar de poner en marcha las reformas que ya se aprobaron de la ley electoral y partidos políticos las que se aprobaron en 2016 está todavía el reto del voto en el extranjero y ese tipo de temas digamos todavía está por implementarse entonces yo no vería que el peligro sea solo retroceder sino más bien como implementar lo que ya se hizo y en el tema del congreso pues hay legislación regresiva que es preocupante pero esperaríamos que eso se transforme o cambie bueno hemos llegado ahora sí a esta media hora de análisis muchísimas gracias Marcela Goyo hasta muchas gracias por su preferencia esto fue Sin Filtro feliz noche nos vemos mañana nos vemos Gracias por ver el video.